Mancon 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 Reciclada Hostitú, recicladez Mira gente, al final de... Ah no, van para el centro Aquí solo venimos los pros, tío Tú tienes que comprender que nuestros hopdrops Siempre son los de los pros Ya, ya, ya veo La aprobación Pórbora Aquí hay una off No, pero yo he tirado una sin querer Tengo un silenciador de AR para darte, si quieres Vale, hay guante Hay gente en el medio, ¿no? Sí Atento que ya viene el tren Sí, sí, ya estoy ya A mí como mutare me gusta entrar en el tren Yo he bastante broke ¿Y eso? ¡Ujo! He llevado, haciendo baiteo Baite chat Sí, sí, ahora me lo creo Que sí, que sí, que ahora me lo creo Ahora me lo creo Pues sí Sí, sí, estoy yendo Aquí hay una caja, aquí fuera Meto piña Creo que lo tengo arriba mío Por aquí, ¿eh? Abajo Amarillo abajo Tengo una arriba mío Tirado el del medio El colega este está por aquí abajo ¿Se pego? Escucha que abajo al notas, ¿eh? Oh, yeah Muerto Buena Cuidado, traen, que pueden venir Toma, y compensador de MR si necesitas No, no Te voy a silenciar Manfredo me... Uff De fuera, ¿no? Desde aquí, amarillo Le veo Batido Toma Le voy, ¿eh? Está explicado, ¿eh? Soy yo, ¿eh? Tranqui, tranqui No veo al colega Ábrete, ábrete No, sí, le tengo aquí en amarillo Si va a darle res lo reviento Sí, pero igual ya estaba dentro Digo, ábrete, pero no le vaya No, no, no le veo al colega Ahí no le está levantando ni nada Se mueve Se está moviendo el notas Sí, sí, lo noté andé Vale, tiene el colega aquí Muertos Ya está GG GG6 GG6 Me molaría un silenciador Para la M24, tío Mierda R, ¿no? No te va Sí Ampliado rápido, ¿quieres? No, no, muy bien Ah, venga, sí, sí Ampliado rápido, sí Este tendrá, ¿no, tío? Yo tengo uno A mí nada Me falta una por tres Y una por seis Y estaría O una por ocho Palos y aquí de todo, loco Estos, tío Son los dos que mataron ellos Una por ocho Me pillo esto Me pillo esto Si no los han loteado Y nos han venido a defender Qué gente más buena, tío Buena, cuco Eh, un parachute Un tato planer Tato planer Buah, están súper lejos Sí, me ha divertido cuando mueren Me puedo dar, ¿eh? Cuando muere Cuéntate Además, el tío va disparando, ¿eh? ¿Quién dura ahí, bye? Disparo Hacia Direcencia chelera Mira qué pole posición Uf Es muy difícil A ver Tengo ojo de halcón Vamos, castle Vamos, castle Castle, castle Castle, tío Es una Castle Entrar ahí es morir, tío Yo iría a otro lado, tío Es morir a ellos Vamos a subir al tejado Vamos a matarlos a todos Te marco ruta La ruta que sacó cal Me sana a gustar, castle Sí, hombre Mirad Estaba a punto de decirte que no Pero por intentar imitar Al peor personaje de Star World Vamos a ir Es como rusear Sin ser necesario Que haya que rusear, tío Esto es como Como rusear sin chaleco a pistola Claro Viene coche Sí Tato plane Entro, entro Vamos a entrar Viene un coche Sí Coche por aquí abajo He disparado A donde no era Vale, voy, voy Por aquí dispara Ah, no No Uy Joder, es que le tengo Que le doy Y el coche cae ¿Cómo no lo ha dado esa? El coche ha pasado ¿Ha ido? Sí ¿Qué pasa? Así, ¿no? Ha dicho No me mola vuestro rollo De rusear castle Si vais a castle No soy estricto limpio Loco Total No me gusta esto Coche Por el otro puente Por aquí, mira ¿El pontet? Amarillo Amarillo Viene por aquí ahora ¿La pontasio? Igual quieres subir aquí a puente He visto en la fit Pensaba que te habían tirado Se va Mira, mira, mira Tiro olímpico En 3, 2, 1 Suena otro coche Suena otro coche Por aquí Estoy por la carretera Le doy, ¿eh? 3, 2, 1 Se ha quedado bugueado Cacho, tío Va como a trompicons, tío Sí, tío ¿Lag? Se llaman Chuanpei Y Wanchinchun ¿Otro coche? Sí, sí Otro coche más, ¿eh? Sí, sí Le veo, le veo Otro más Va por la nieve Pero que digo que aparte otro más ¿Dónde? Por la carretera Al principio Empiezas ahora Vale Te voy a disparar, ¿eh? Full spray ¿Lo tiene esto ahí? ¿Va a darle? Muertos Buenísima Bueno, bajo ahí hay que moverse Vale, tranquilo Ampliado, granada Mochila 3 Voy, voy, voy A ver, en verdad voy bastante bien Tenemos este coche aquí si quieres, ¿eh? Sí ¿Queréis delante, eh? Cruzad el puente por aquí, rojo Voy a enviar este yo Coche izquierda, coche izquierda va hacia la carretera Estampamos contra él Sí Contra el Ibai Sí, sí Se va el cerdo No Uno ha tirado Lo ha tirado el amigo Corto Corre, corre Se están dando res Autorres El de detrás del coche El primero que se ha tirado A la derecha Sabrón, que me bajaste a mí No, no, no Los dos muertos, ¿no? Humo, sí Humo Vente, vente, pa' aquí Te voy a caer, tío No, no, no Te pillo, venga, ven ¿Cómo te gusta hacer la chocasío, eh? Sí, me he chocado, me he bajado Le he dado todo Pero al otro, tío Que la mata el amigo Este tiene roja Pide la roja, ya está Se nos ha parado un coche cerca, ¿eh? Cojo el coche y subo pa' arriba, ¿eh? Voy a pa' Buah, buah Tira a pie izquierda Tira a pie izquierda Paramos aquí, ¿no? Sí, sí Pero les pillamos por aquí Es que nos van a escuchar con los coches Vale, vale, vale ¡No! Joder, tío Lo siento, tío No pasa, no pasa Un, dos Ya, tío Es que podrían regular un poco Lo de las velocidades, tío Arriba no acaba la fight, ¿eh? ¿Acercamos a la altura? Sí, vamos Si quieres Sí, sí, vamos Suena el tanque Va, va Estarán looteando Vamos a Pillamos a este pirulillo de aquí Mira, he visto en amarillo un tío, ¿vale? Vale, no, no Pero vamos a por estos Vamos a por estos Solo que lo he visto Pa' que tenga cover de ahí Vale Ahí están Tengo uno Tira uno Vale Vea el colega A la izquierda Uno aquí más cerca mío ¿Dónde? Muerto el tirón Con un ghillie ¿El de amarillo o no? No, no, no Los de amarillo están dando res Voy pa' allá No, están dando re no Si he rematado ¿Sí? Pues queda otro Queda otro Esa es mía Va otra Va otra Esa era la mía Estoy contigo Me disparan, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado con derecha Se está yendo Está por aquí Vale Le veo Muerto Voy pa' atrás El tanque nos gana la espalda Ahí está el tanque Vale He pillado balas, ¿eh? Pa'l tanque Pa' explicárselo Esta caja de aquí Me va a apetecer lotearla Voy a pillar el punto de rojo ¿Vale? No te he dicho de quedarnos antes Vale, tengo cuidado Ese tanque Sí, sí Lo voy a explotar En cuanto lo vea Vamos Viene, viene, viene Va calentito Le bajo En amarillo Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Por aquí cerca De los coches Les dan, les dan, les dan Tiro pa' atrás Tiro pa' atrás Están dando atrás Están dando atrás, ¿eh? Sí, sí, lo sé Voy a granar a la roca Vale Uno ha tirado Falta el del árbol Vale, el del árbol Han pillado el coño ¿En esto? Háptelo Van a venir los otros De atrás, ¿eh? No le sube Lo estoy partiendo Recarga, recarga tú Va a petar, va a petar Se baja ¿Lo has matado? No, está detrás del tanque Detrás del tanque Cuarto, muerto, muerto Tumba, tumba Tumba Casi lo tengo que curar un momento, ¿eh? Cúrate, curate Tú también deberías Bueno, tú estás bien Me busteo Vale ¿Sea solo, tío? No lo sé, tío Me voy de aquí Voy, no tiene nada Voy, voy, voy Y aunque sea ¡El colega arriba! Cuarto ¡Qué robo, tío! ¿Cómo lo he matado? Si dispara al aire ¡Qué robo, tío! Mete el coche, ¿no? Mételo, si quieres Te ha petado, ¿no? Ya tú detrás Coge piñas, tío Hay uno aquí, azul, ¿eh? No sé de qué es Al tuyo, ¿no? Es mío, es mío El instructorio mío Voy a meter el coche, va Sardina, ¿qué pasa? Buenas ¿Cómo está de zona esto por aquí? Aquí estoy dentro Full borde Esto es lo suyo, ¿no? Igual, amarillo Vale, bajo Estoy pinchando rueda Otro coche Surge Coche surge Me viene Vente Vente, vente, vente No puede ser Está arriba, está arriba Baja, baja Corto ¿Ahora quién roba aquí? Hombre, le he pegado un spray A lo Tigleton, chaval Un 7-up Un 7-up ¡Eh, eh! Aquí en mi marca Dos tíos viniendo con humos Rojo No vayas, no vayas, Jesús ¿En rojo? No voy, no voy Tienen zona, tienen zona Son dos, en rojo, ¿eh? ¿Y cadáveres? Vale No, pero se están pegando con uno Estaban pegando con uno Vale, pues El otro por aquí, ¿no? Sí Los tengo, los oigo Voy contigo, espera No, no, no venga, no venga Estoy bien Verdad, 5 cover, tío Ya, pero tiene Aquí, pues no estaba agua de aquí En un agujero que hay ahí Vale, pues voy a esperar yo aquí ¿Me vas a tomar? No les veo, tío Los otros están creo que por amarillo Por rojo de aquí Por atrás tampoco me hemos mirado, ¿eh? Vale, he visto uno aquí, creo En rojo Sí, otro aquí Puse poquito, ¿no? Acércate ¿Tú crees? Es que no me fío de esta Bueno, voy a Pío el coche Están aquí, amarillo Vete a rojo Inténtalo, date una vuelta Y te vuelve, vecino Cuidado, ¿eh? Están aquí, están aquí Los veo Están en el hueco Están en el hueco ¿Tirao uno? ¿En el hueco, en el hueco? El amarillo, tirao Me ha dado kill Qué buena Me ha dado kill a mí también Bueno, nos quedan tres ¿En mi coche aquí? ¿En tres? Tengo un paso aquí entonces ¿Cómo? En amarillo Escucho un paso o algo por aquí Pilla rojo, pilla rojo Uno tumbado aquí Mi marca Creo que se ha quemado con el molo Nos quedan los de amarillo Me ha dado kill Ha quemado con el molo Vale, pues tiene que tener El colega por ahí Y el otro de amarillo Tío, huele a rata, ¿eh? Huele a rata máxima En la piedra En la piedra de amarillo Seguro que hay alguien Porque le iba a tirar un molo El notas Cuidado en el humo de azul, tío ¿Lo oigo? ¿Un disparo, un humo? Sí En la piedra, tío Tito zona por la izquierda Atento por la derecha Le veo, le veo en la roca Están los dos en la roca Buena, buena ¿Se la comen? Vale, pues el otro muere por zona Buena Buena Aquí, pues llamen, tú Buena, buena Tacticidad, ¿eh? Madre mía, tío ¿Dónde estás? No te veo Estoy dentro de la tacticidad GG, chavales Hola, YouTube A ver, a ver Bueno, he robado un poco, ¿eh? Que arroba, arroba All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag